El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dio a conocer que en el 2024 ya se cuenta con una bolsa de 2 mil millones de pesos obtenidos con la venta de un terreno y asignados para proyectos de infraestructura que definirá el Consejo Consultivo Potosí. El mandatario estatal refirió que la bolsa de recursos permitirá la consolidación de importantes proyectos de movilidad vial, como un distribuidor en el poniente de la capital potosina, un puente en Sierra Leona a la altura del río Santiago, así como eventualmente la continuidad de la vía alterna a la carretera federal 57, lo que corresponderá definir al Consejo. El gobernador refirió que San Luis contará en sus cuatro regiones con obras de infraestructura que detonarán el desarrollo económico y social, superando el abandono de los gobiernos pasados que nunca voltearon a atender las necesidades de la población.